¿Pero acaba de detener? ¿O qué es esto? Pues que lo transporta así Está bien, no lo veas ¿Que está muerto o qué la pasa? No, no lo vea la pregunta No está muerto No está resfriando así No está bien No, pues tampoco el color No se mueve Está muerto Y lo lleva Está muerto, sí